Oh, gloria a Dios. Amén. Santo Hermite, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar buscando en el libro, aleluya, tercera de Juan, aleluya. Gloria a Dios. Señor, aleluya, en mi nombre, mi rey, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, tercera de Juan. Primera, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Gloria a Dios. La gloria es tuya, Señor, aleluya. En tu nombre estoy aquí, Señor, aleluya. Ojo agradante a ti, mi rey poderoso, aleluya, mal hombre. Oh, mi Dios poderoso, he hecho un pacto contigo, mi rey, a seguirle. Oh, santo eres mi rey, aunque se levante lo que se levante, mi Dios poderoso, aleluya, gloria a Dios, seguiré adorándote, mi Dios. Aleluya, si tú estás conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres mi rey. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercera de Juan, versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es de Dios. Y dicen sus palabras, amado, no invité los malos, sino lo bueno. El que hace lo bueno, él es Dios, pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Todos dan testimonio, aleluya, de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En tus palabras, mi rey poderoso, aleluya. Corran, aleluya, llegan su efecto y les augunan, aleluya, en cada vida, mi rey poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Dios ha sido más que bueno. Nos ha guardado, aleluya, poderoso eres mi rey, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En esta palabra, aleluya, nos habla de la imitación, aleluya, y del testimonio. Aleluya. Aleluya. Porque no todos podemos imitar, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios, santo. Estamos llamados a ser santo. Estamos llamados a copiar, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, a imitar, sí, porque lo dice la palabra. Y nosotros vivimos por la palabra, aleluya. Pero estamos, aleluya, invitados a imitar a aquel hermano que guarda su testimonio. Porque en esta palabra nos habla de testimonio y nos habla de imitar. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces se imita más, se inclina a lo malo que a lo bueno. Oh, gloria a Dios. Y en estos tiempos que tantas cosas se están levantando, aleluya, es que nosotros debemos de afianzarnos en aquel que guarda su testimonio en la verdad. Porque la verdad es la palabra. Aleluya, gloria a Dios. No de todo usted puede fijarse y usted puede imitar, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Según en tu tiempo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Que se están levantando, aleluya. Y que usted ve cómo está el mundo alborotado, entristecido. Aleluya. No encuentra qué hacer porque no se ha fiancéado en el Señor. Aleluya. Porque todos los que conocemos de su palabra sabemos, aleluya, lo que está pasando. Aleluya. Pero hay muchas, muchas, muchas cosas que se levantan que dicen que son de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo. No es, no se lo dijo en forma de crítica. Muchas, muchas iglesias se han levantado, muchas, muchas, muchas sedes, aleluya, que dicen que son de Dios. Aleluya. Pero usted ve, usted mira espiritualmente y usted ve que no es de Dios. Aleluya. Y que esas cosas usted no las puede invitar y que esas cosas usted no las puede arrastrar. Aleluya. Porque cualquier cosa lo envuelve. Así es. Lo envuelve. Por más que usted quiera o no, lo envuelve. Y la palabra dice que nosotros estamos para invitar lo bueno. Amén. Y que se ha faltado de todo aquello que es del mundo. Amén. Oh, gloria a Dios. Porque muchas cosas se han levantado. Muchas cosas dicen que está bien. Aleluya. Sí, todo está bien. Aleluya. Pero cuando usted tenía la palabra, usted ve que no está bien. Aleluya. Sabemos que la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad. Aleluya. Esto va así, enfriando el amor, enfriando todo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El hombre está adorador de sí mismo. El hombre natural no entiende por qué nosotros estamos así. Aleluya. Oh, gloria a Dios santo. Pero nosotros hemos hecho un pacto, aleluya, con el de arriba. Aleluya. Y hemos prometido a él que seguiremos su camino. Que guardaremos nuestro testimonio. Aleluya. Cabrón y adiós. Aleluya. Aquí en el testimonio habla de Demetrio. Aleluya. Y Demetrio los recomendaba. Aleluya. Y iba de boca en boca. Aleluya. Qué lindo es cuando un pastor sabe decir de sus ovejas. Sí. Aleluya. No es ser una oveja. Aleluya. Yo tengo que averiguar qué fue lo que pasó. Y para entonces yo decir aleluya. Porque ustedes deben mantener su testimonio. Aleluya. Delante de los hombres. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque los hombres. Aleluya. Santo. Le juzgan a usted. Aleluya. Que ha de estrellarlo. Oh, gloria a Dios. El enemigo lo que quiere es derribarnos. El enemigo lo que quiere es cansarnos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que marearnos. Aleluya. Que nos llevemos de las cosas que no son de Dios. Aleluya. Y que podamos caer. Aleluya. Y el estrellarnos. Aleluya. Pero él se divorjó. Aleluya. Porque usted ha dicho que mantendrá su testimonio. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. El enemigo lo que quiere es aleluya. Oh, gloria a Santo. Aleluya. Aleluya. Esta iglesia dice en aleluya. Que esta iglesia es terrible. Que esta iglesia es aleluya. ¿Cómo que se dice? Arraja tabla. Aleluya. Es el testimonio de esta iglesia. Que arraja tabla. Aleluya. Y usted conoce y entiende que la iglesia se está dirigiendo por la palabra. Porque nuestro testimonio tiene que estar guardado en la verdad. Que la verdad es la palabra. Aleluya. Usted se guarda en la palabra. Aleluya. Y usted entenderá. Aleluya. Y sabrá. Que este testimonio más hermoso usted guardará. Sí. Porque si usted se está alimentando de la palabra. Aleluya. Y el Señor le dice que usted será nueva criatura. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo usted va a recoger lo que está allá? Que usted lo ha botado. Si usted es nueva criatura. Así es. Aleluya. Entonces eso no es nada. Dicen lo demás. No es nada. Eso está bien. Porque todos estamos buscando de Dios. Porque todo es de Dios. Dicen mucha gente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sí. Pero si yo he recibido a Cristo. Y estoy una nueva criatura. Me dice la palabra. Yo tengo que saber que eso a Jesús no le agradaba. Entonces yo voy buscando la palabra. Yo voy acomodándome y cambiando. Y cada día buscando. Aleluya. Que mi testimonio sea mejor. Aleluya. Aleluya. Dios. Amén. Usted debe alcanzarse en esa palabra. Aleluya. Que dice. Coge tu cruz y sígueme. Aleluya. No por todo en este tiempo. Debemos de marchar atrás. Aleluya. Debemos seguir hacia adelante. Amén. Debemos seguir. Aleluya. Sabiendo. Aleluya. Que no fue. Aleluya. Un decir. Aleluya. Usted está aguantando su matrimonio. Y no se sabe cómo es. Aleluya. Y es fuerte. Aleluya. Mucho cuando la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuerte. Aleluya. Pero debe ser aplicada en el testimonio. Aleluya. Que Dios. Santo eres mi crey poderoso. Que hermoso es. Aleluya. Cuando usted tenía Cristo. Porque por su testimonio. Usted predica. Usted le predica al vecino. Al del frente. De todos lados. Usted le predica a su familia. Aunque su familia no quieran reconocerlo. Lo van a tener que reconocer. Así es. Como Dios. Santo eres mi rey poderoso. Mira que. El hombre natural conoce como usted es Cristo. Cuando usted está trabajando para Cristo. Cuando usted se está consagrando para Cristo. En realidad. Ese señor es cristiano. Aleluya. Lo dice el que no conoce. Oh gloria a Dios. Pero que triste es cuando dicen. Yo me voy a convertir para ser así como ese. Que usted está haciendo ahí. Usted está haciendo. Aleluya. Un tropiezo. A esa vida. Aleluya. Porque usted no ha tratado de cambiar. De aplicarse la palabra en usted. Aleluya. Oh gloria a Dios. Oh santo eres mi rey poderoso. Aleluya. Oh gloria. Santo eres mi rey poderoso. A tu nombre sea la gloria. Mi rey poderoso. Aleluya. Oh gloria a Dios. Donde quiera que usted llegue. Usted tiene que mantener su testimonio. Así es. Usted llega al supermercado. Usted llega a la escuela. Usted llega a todos los sitios. Usted tiene que mantenerse como cristiano. Aleluya. Porque muchas veces aquí somos cristianos. Ya usted sabe. Cien por ciento. Pero en mi hogar somos diferentes. Pero con el amigo somos diferentes. Aleluya. Y no puede ser así. Tiene que ser una misma cosa. Aleluya. Oh gloria a Dios. Santo. Cuando usted ve que la gente del mundo. Aleluya. Es su vecino o su amigo. Y no conoce de Cristo. Aleluya. Y usted le predica. Y debe decir la palabra. Debe que muchas veces se apartan de uno. Se apartan. Porque no quieren recibir lo que usted le está dando. Pero ya usted ha sido cambiada. Usted tiene un testimonio nuevo. Al que no le guste usted se lo tiene que decir. Usted tiene que declararle a él que hay un Dios vivo. Que hay un Dios fuerte. Que hay un Dios que nos guarda. Aleluya. Gloria a Dios. Que hay un Dios que nos da confianza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. El mundo está de cabeza. Por más que usted vea que está bien. Que nos vamos allí. Que nos vamos aquí. Pero el mundo está en panito. Se asustaron. Y sí. Proclamaron a Dios. Aleluya. Pero como que se volvieron a acostumbrar. Y ya se le olvidó. Y ya se le olvidó. Todos están haciendo lo mismo. Como dice la palabra. Aleluya. En los tiempos de lo de. Dice la palabra. Aleluya. Que estaban casándose. Dándose en casamiento. Así es. Y comprando casas. Y comprando fincas. Y todo sería igual. Y nadie cambió. Y nadie trató. Aleluya. De agradar a Dios. Entonces quieren que Dios les sane. Entonces quieren que Dios. Hacen cosas maravillosas en su vida. Pero no se aplican. Aleluya. A agradar a Dios. Sino agradar al mundo. Oh, gloria a Dios. Santo eres mi Rey poderoso. Y le digo esto. Porque nosotros somos la diferencia. Así es. Porque nosotros. No podemos estar gritando. Ya te digo. Que esto está malo. No, la cosa está buena. ¿Por qué? Porque hay de caser espiritual. Mírense. Póngase a mirar para todos los lados. Hay de caser espiritual. Aleluya. Para nosotros hay abundancia. Porque nosotros hemos leído la palabra. Y sabemos lo que dijo el Mateo. Y sabemos lo que dijo en cada uno de los libros. Aleluya. Y si nosotros le creemos a Dios. Y estamos vivos. Vamos a ver esto. Aleluya. Oror de Dios. Si Él no ha venido por nosotros. Aleluya. Oror de Dios. Entonces. Nosotros sabemos en qué estamos parados. Nosotros dormimos. Nosotros nos sentimos. Aleluya. Confiados. Pero ¿por qué? Porque le hemos creído a Él. Porque le hemos creído a su palabra. Aleluya. Porque nos hemos guardado en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y qué bueno es guardarse. Aleluya. En el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aún en su familia. Usted lo ve. Pantando a Él. Usted lo ve organizando en Él. Aleluya. Aún lo más descarriado de tu familia. Él está. Cubriéndole. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo. Porque Él conoce nuestros corazones. Aleluya. La gloria a Dios. Santo es mi Rey poderoso. Santo es mi Rey. Aleluya. Y no imitemos. Aleluya. Lo malo. Así es. No cansemos. Aleluya. De hacer el bien. Aleluya. De hacer lo bueno. Aleluya. Para que el otro vea lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Para que nosotros seamos fuentes. Aleluya. De salvación. Aleluya. Hacia lo demás. Amén. Nosotros estamos bien. Nosotros tenemos lo que dice la palabra. Amén. Con techo y comida. Usted está bien. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. De lo demás se encarga. Amén. Amén. Porque es una promesa. Lo dice en su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. De nada nos vale afanarnos. De nada nos vale guardar. De nada nos vale. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Creerlo que las cosas somos nosotros que las vamos a resolver. Porque no es así. Estamos guardados en el Señor. Amén. Estamos guardados para él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En nuestros dueños. Y él puede venir ahora mismo y decir ya. Esto se acabó. Sí. Por aquí usted se va. Así es. Oh, gloria a Dios. Se va a sanar el que Jehová quiera. Va a vivir el que Jehová quiera. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, santo de mi re poderoso. A tu nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios tiene el control de todo. Así es. Pero tiene que acoplarte a la palabra. Tiene que acoplarte a guardar ese testimonio. Aleluya. Así es. De saber que tú has conocido a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que llevarte con tus vecinos, con tu primo, con tus hermanos. Aleluya. Aunque tú no compartas sus cosas de ellos. Pero delante de ellos tú tienes que demostrar que tú eres diferente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Y que ese Dios te guarda. Aleluya. Y que aunque todo esté asustado y solamente usted esté asustado, usted no pasa nada. Amén. Está todo bien. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, santo de mi re poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. En plena pandemia. Aleluya. Estaba mi esposo. Ah, que me voy a morir. Que ya si yo llegué. Ay, son sus hijas locas. Y yo le digo, usted se está tranquilo. Porque no hay para dónde ir. No podemos ir a emergencia. No podemos ir a los hospitales. Aleluya. Entonces usted va a tranquilizar porque no está pasando nada. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y él es fuerte y él se quedó tranquilo. Santo. Aleluya. Él se tranquilizó. Aleluya. No, gloria a Dios. Y pudimos esperar hasta el otro día. Porque parece que esa palabra a él le llegó. Gloria. Él dijo, es verdad. Aleluya. Sí. La palabra dice, aleluya, que el que guarda su vida la perderá. Sí. ¿Verdad? Eso es así. O sea, que tengo o no camino, o no el tengo, como quiera, la muerte también va a llegar. Aleluya. Entonces, si usted tiene como esa fuerza para salir a otra cosa, porque es la cosa de Dios. Así. Él lo está guardando a nosotros. Aleluya. Él lo está guardando. Porque todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Es un pueblo que me busca en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Ay, gracias, papá. Gloria a Dios. Santo es mi fe glorioso. Todo lo que dice la palabra son promesas para sus hijos. Así es. Aleluya. Entonces, nosotros debemos creer en esa palabra. Amén. Meterlo en nuestro corazón. Aleluya. Y aunque vemos que la cosa esté difícil, está bien. Amén. Está bien. Todo está bien. Aleluya. Está bien. Está bien. Ay, poderoso de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Mire. Es fuerte, fuerte cuando usted oye a los vecinos. Aleluya. Sin fe, sin esperanza. Aleluya. Alabado. Muchas veces uno se siente aconfocado. Pero es que hay gente que tiene su corazón tan duro. Que son tan, tan prepotentes. Aunque las cosas van a pasar al tiempo de Dios. Pero muchas veces nosotros debemos de poner de nuestras partes. Aleluya. Gloria a Dios. Alcalá va a Dios. Y me da pena cuando yo veo la gente así, desesperada. Y que ellos dicen que ya esto se promove. Que ya esto. Aleluya. Porque yo también fui reverde. Yo también. Aleluya. Estuve ahí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ah, exacto. Pero no es fácil. Aleluya. Para aquel que no conoce al Señor. Aleluya. Aleluya. Y lo dice en tu palabra. Que los tiempos vendrán de mal en peor. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en Él nos guardaremos. En Él seguiremos hacia adelante. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Guárdese. Aleluya. En el Señor. Guárdese un testimonio. Aleluya. Amén. Que todos sepan que usted ha conocido un Dios vivo. Aleluya. No se canse de hacer el bien. Con gloria a Dios Santo. Amén. Aleluya. Amén. Tenemos que pedirle al Señor. Aleluya. Que nuestro amor no se apague. El uno hacia el otro. Amén. Aleluya. Siempre llame a su hermano. Demuestrele a su hermano que usted está ahí hasta con un Dios de bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que el amor se enfriará. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en nosotros no puede pasar eso. En nosotros debe ser un amor real. Aleluya. Gloria a Dios. Y en nosotros el amor tiene que verse. Aleluya. Con hechos. Amén. Aleluya. Con hechos. Con hechos. No con palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo de nosotros debe ser con palabra. Amén. Aleluya. Y usted guardando su testimonio. Usted ama a su hermano. Usted le fiere a su hermano. Aleluya. Usted no critica a su hermano. Usted no le tira una piedra a su hermano. Aleluya. Porque se lo dice el Señor. Usted no va para el cielo. Si usted tiene una cosita así. Con uno de sus hijos. Aleluya. Que son sus hermanos. Aleluya. Porque dice en sus palabras. Aleluya. Que cuando la mamá de Jesús fue a llamarlo. Él dijo. Mis hermanos. Mi madre. Y todos son ustedes que escuchan la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en este hermoso día. Aleluya. Oh, no le da Dios. Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno. Bueno, aleluya. Que Dios le bendiga a todos en este día. En el nombre poderoso de Jesús.